muy buenas chavales que tal estáis bienvenidos vamos a probar a hacer un nuevo vídeo a ver si tenemos victoria ahora mismo y no sé la verdad es que estaba un poco complicado llevar a ganar en este mapa pero bueno vamos a hacerlo porque cada vez somos más rango y ya os digo que se complica bastante la cosa pero bueno y entremos traer victoria vale sin más no buenas kills por donde caemos chicos coalmine por aquí gorotka coalmine no lo sé chicos no lo tengo muy claro del todo así ni aquí mismo ya veremos hasta dónde llegamos perdonadme si no hablo mucho es que estoy mal del cuello he despertado y con un dolor de cuello horrible chaval llevo tomando ibuprofeno paracetamol medicamento vaya con tal de poder calmar el dolor al menos no enfermar del todo vale ya se está matando creo que tenemos a alguien por aquí sí lo reventamos chavales tienes que venirte donde estoy yo en serio tienes que venirte ¿en serio me lo estás con Taina? ¿a donde ibais? listillos M16UMP Esto por aquí Creo que ya están los dos muertos Bueno, pues muy bien No habían caído uno, sino habían caído dos Pues muertos Muertos, muertísimos Chavales Lo siento si marea un poco, Chilos Es que es mi forma de Lootear rápido La casa para perder el menos tiempo posible Podré equiparnos de la mejor manera Y A por el siguiente, ¿sabes? La casa para perder el menos tiempo posible Y no lo sé Lo siento si marea un poco, Chilos Lo siento si marea un poco, Chilos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A tu casa, chavalote! ¿Y dónde estaba? ¡Pues si yo he entrado! ¡Pues si yo he entrado aquí! ¿Qué ibas con una cadena y una por seis? ¡Tú estás! No creo que han sido bots, al menos uno de los dos no. El que estaba escondido, el bot nunca se esconde, ¿no? ¿O qué? No. Ahora sí. Bueno, pues aquí seguimos. Cuatro kills en la partida. Caca de la vaca, pero bueno. Vamos a ver un poco de... Es que estoy muy por el centro todavía. Mira, me voy a ir a... Corocan. Vamos a ver qué tal. Quedan 31. Vamos a ajustar la línea esta. Perfecto. El dropeo que te veo. Caca, pajarito, caca. Ahora sí caga el pajarito por aquí nos da un drop de la hostia por tras. No caga el tío. No caga el tío. No caga el tío. Ah sí, cagó. Cagó, cagó. Vamos a ver si vemos a alguien acercarse. Vamos a ver si vemos a alguien acercarse. No veo el trapeo Si nadie va, creo que voy yo Ah, con el drop Mira Ahí tenemos la primera victima Aquí 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 estamos, lo que viene siendo un poco muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 muerto ¿a dónde iba usted? ¿a dónde iba usted? ¿a dónde iba usted? ¿a dónde iba usted, señor? ¿a dónde iba usted, señor? ¿a dónde iba usted? 8 kills para todos vosotros 12 bebidas tiramos esto, tiramos tiramos esto drop esto ¿qué hora del 7, cojones? no 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 vale vale tenemos que ir en esta dirección vale 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 El dropeo estaba por ahí abajo Pero vaya, aquí no tengo ni idea de dónde está la pena ¿Vosotros veis a alguien? Porque yo no, ¿eh? ¿Qué hacen 5 personas, gente? 25 minutos de partida, madre mía, así que va largo esto, ¿no? Esto sí es que se hacen largas nuestras partidas Tensión también, tensión, pero bueno Estoy justo en el centro, no me mola nada ¿Va? 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 No lo veis, chicos Porque yo no, ¿eh? Ves, aquí hay un cadáver Quedan 4 Uno sé por dónde está, por 150 más o menos Pero el otro Es que el ojoputa está dentro de la zona, ¿eh? Pero los otros, vaya, no tengo ni puta idea Como no están por aquí, pero antes aquí me he cargado como... Lo que pasa Entonces, esto es lo que está preparado Chau, chau 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 ¡Suscríbete! Creo que ya los tengo detectados Uno en la carretera Otro en la casa Y otro detrás de la casa Pero vaya Que no veo na De na Y me he quedado por aquí dentro Muerto Nueve kills, chavales No me jodáis Que el otro está por aquí agachado No me jodáis Bueno, tampoco es mala partida, ¿no? Por ahí tiene que venirse alguien Porque si no, digo yo Alguien estaría apuntando, ¿no? El tipo este Me queda uno El de la carretera, ¿no? Me queda uno El de la carretera Digo yo, ¿eh? Estará agachapado Por ahí No lo veo, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso No lo veo ¡Victoria! 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 Para vosotros, chicos ¡Os la dedico! ¡Victoria! 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 Con 10 kills ¡Victoria! ¡Victoria! En PUBG Mobile Así que Nos ha costado Pero Lo hemos conseguido Top 1 En el mapa de la nieve Así que Dejarme Ese like Y suscribirse Si queréis más partidas Si queréis jugar conmigo Así que Ya sabéis Como Como me las gasto Voy a esperar a Entrar al lobby Y se acaba el vídeo aquí, chicos Porque media hora de vídeo Lo que va a costar Subir esto Pero bueno Todo sea por vosotros Mira, ahí subimos de nivel Plata 1 A ver También soy plata 1 Pero bueno Mira ¿Queréis ver mis estadísticas? Statistics En solo En Europa 19 partidas 71 muertes Proporción 4 con 44 En dúo Una partida 5 muertes Proporción 5 Vale Pero es que En squads 38 partidas 100 kills Radio 3 Así que En solo En 19 Una media de 4, 5, 6 Te los mato O sea 9, 10 Ha sido complicado Pero bueno Ahí os lo dejo, chicos Así que Gracias por estar aquí Un saludo Y hasta la próxima Au revoir